La tercera feria tecnológica que presentó la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, se vivió de esta forma para la comunidad de El Loa. En esta oportunidad se presentó el trabajo de estudiantes de las distintas carreras para invitar a futuros universitarios y ser parte de la comunidad estudiantil. Nuestro producto es yogur 100% natural, que se le llama el hongo del pajarito, que se llama kefir, con un cereal 100% natural, que es la quinoa. ¿A qué llevamos esto? A que los yogures en los supermercados son procesados, tienen sabor, más el cereal, etc. Entonces nosotros con esto hacemos un yogur 100% natural y un cereal 100% natural. Entonces nosotros querimos bajar la estadística de obesidad en Chile y que tengamos obviamente una vida más sana. Feria que dejó en exposición una serie de trabajos y como es común en esta zona, con la mayoría de las carreras destinadas a la minería, una opción de estudios que a futuro serán de gran inversión. Ellos están presentando dos proyectos, el proyecto que es aglomerado de mineral y el otro es el proyecto de columna de lixiviación. Estos dos proyectos consisten en tambor aglamador, es para homogenizar el mineral para la siguiente etapa que es la liviación en pila. Esta columna de lixiviación es para el mejoramiento, que se vaya a extracción por solvente para tener un electrolito cargado para un proceso de electroextensión para obtener catos de cobre. Está al fomentar la innovación y muestra esto de que todas las áreas de estudios que tenemos durante el desarrollo académico del segundo semestre, principalmente de cada año, en distintas asignaturas les toca desarrollar proyectos de innovación. Además de proyectos de innovación también hubo stand donde se demostró que en Calama se preocupan por la prevención de riesgos, sobre todo por la alta incidencia de estos en el hogar. Bueno, es muy importante ya que estamos viviendo en una zona bastante complicada, tenemos problemas de contaminación en esta zona y hay que luchar por eso, mejorar los estándares ambientales. Generalmente, más del 60% de los accidentes que ocurren son en el hogar, y la gente no lo cuantifica porque no sale en prensa, hay muchos riesgos en el hogar, y que comparten por los niños pequeños, como también por la manipulación de repente de algún adulto, algún elemento, la parte lérgica, la parte de incluso los pisos que ahora tenemos que son de falay, hay muchos accidentes. Feria que dio un aspecto distinto en el Parque Manuel Rodríguez de Calama, que da más vida a la ciudad, promoviendo la educación y dando énfasis a los futuros profesionales que en esta zona encontrarán opciones laborales y una vida en sociedad.